Mi nombre es Carlos Avendaño. A mí me gustaría que México fuera en seguridad al cien por ciento, que realmente la seguridad sea un poco más dominada, ya que se ha perdido como México un poco más de seguridad. Creo yo que otros países en el tema de seguridad van más avanzados que nosotros. En el caso de nosotros, podríamos decir que la delincuencia es la que está más organizada en el sentido de seguridad. Se protegen más que a nosotros mismos. Y en el caso de tecnología, pues sí me agradaría que México continuara avanzando y que realmente se dé a conocer. Hay cosas que realmente desconocemos.